¡WAAA! ¡Country! ¡Me cago en Dios! No, no he visto ni dónde estaba ¿Me puedo mover, por favor? ¡Que puto asco! ¡BOOM! ¡No te preocupes! ¡Hit! Hace 15 minutos Y se me echó un de pelo Un poquito salvaje, ¿no? Desde ayer se puede jugar al Super People Es medio beta abierta Entras aquí y te lo dan a todo el mundo Así que me merece probarlo A ver qué tal está el juego No sé si alguien lo ha jugado, si os gusta o no Ahora lo miraremos A ver qué tal está 100% Bulli con habilidades Eso me flipa, ¿eh? O sea, como realmente sea así me va a molar, ¿eh? Uh, veo como... Phil Graeme, ¿no? Ahí tiene Phil Graeme Ahora lo quito La verdad es que es demasiado Bulli, ¿eh? Es demasiado Bulli A ver, más guapo Porque las animaciones están más chulas ¡Eh! A ver Va a pasar guapo ahí, que grande ¡Me tiro! Primer asesinato Loco Que le tengas que pegar 400 tiros No tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Me tiltea mucho, ¿eh? O sea, le he pegado 400 tiros con un arma que pega 40 Oh, me da por culo eso, ¿eh? Mucho, ¿eh? Y el tío me ha pegado una follada Con el arma O sea, con la esta Lleva el casco legendario y lo otro Loco Le he pegado 3 tiros o 4 con el arma esta que mete 40 ¿Cuánto tengo que pegar, loco? ¿Esos son lloros? No ¿Esto es un baneo? Sí, claro O sea, yo estoy hablando del juego Y estoy dando mi opinión O sea, quiero decir No estoy llorando ¿Esto es el Bulli de Hacendado o chino? Bueno, de Hacendado, a ver Con todo el respeto Es bastante mejor que el Bulli en casi todo O sea, se nota que ha salido nuevo Ha cogido lo mejor del Bulli Y le ha metido cosas nuevas O sea, que ni de Hacendado ni chino O sea, que ha dado una vuelta, anda O sea, si vais a empezar con los comentarios de retraso mental Os voy a meter un permaban De libro O sea, de libro O sea, porque esto ya está a los cojones De que cualquier juego que juegue Es que esto es una mierda Porque no sé qué Porque tal Por favor, cállate en la puta boca, loco O sea, me dais vergüenza, coño Hola, padre Acabo de llegar ¿Está guapo el juego? No está mal, momento Pues agárramela pa' cenar luego Sí, claro Qué susto me he pegado Parecía más daño No me ha hecho casi daño Joder, qué susto, loco ¡Aaah! ¡Primer asesinato! ¡Qué creep! No le veo, tíos Hostia, pero como me ha puesto ¡Me cago en Dios! No he visto ni dónde estaba Ni le he visto, tú Narin, ¿quieres jugar? Te invito Pero si no estás diciendo nada O sea, te has dicho ¿Alguien quiere jugar? Narin O sea, si quieres que vaya detrás tuya Narin, juega, por favor ¿Dónde quieres ir? Marca, por favor Narin, trabajo Joder, las islas ¿Cómo se nota, eh? No sé yo Para ver si carga Yéndome más lejos Sí, o sea Vamos a jugar En base a tu ordenador Narin, o sea Para con eso Por favor No llego, Narin Vamos a buscar un puto coche Tírate recto abajo Joder, puta Me tiro aquí abajo Hay una ciudad debajo tuya, cabrón Sí, pero cabrón Mira dónde quería ir No se puede ir ahí ¿Quieres hacer la de equiparnos? ¿Quieres hacer la de equiparnos? ¿La de ganar la partida? ¿Quieres un chicken dinner? Te lo puedo proporcionar, Narin Dame, ven No arranca esto Narin, por favor No arranca, viejo ¡Arraste, arranca, Carlos, Carlos! Escúchame, me quiero salir de la partida Te lo digo en serio O sea Ya hemos perdido todo el timing Ahora mismo que hacemos, coño Es que quiero irme al puto lobby Me pone detectado Retraso en la carga Retraso el que tienes, cabrón Me he petado ¿Me he petado el juego? Sí Y yo es contra squad ¿Cómo voy a ganar? Ahora, no, volvió No, no, ni solo Arrancó, arrancó Venga, ya a ver si lo hice rápido Por favor, Narin Madre mía Parece un hot wheel esto Narin, parad, eh ¡Gao, go, 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 go! famoso ¡DAR making! Yo no veo nada Yo, si había algo ¿Yo? O sea Yo no veo nada en el puente tampoco en el suelo nada ¡Párate, párate! Y anda ¡Para! No O Narin, ¿qué cosas? ¿Hay movidas de esas cápsulas para las habilidades, loco? gente alguien que no tenga un pending 3 y tira a jugar no para para yo me bajo aqui me he gastado 500 puntos en el marine este de los cojones y no puedo jugar la amistad es lo que cuenta la amistad no yo quiero ganar en la vida mi amigo bueno lo compro pues ya ganaste este conociéndome a mi cabrón compañerismo el juego me trolea loco a terry ya mocha no se donde estoy ah bueno esta la zona aqui esta en la casa dentro? me suicido por ti si su cualga sale por aqui a matado prueba de c4 c4 improvisado ah ahora si nos fuimos que viene ah y has sido tu? gilipollas casi me matas si te voy a matar si te echo daño si te echo daño creo que no te juro que me ha movido la camara y me ha dejado con slow hay un tio no tio donde? ah yo diria que hay bonus de asesinatos si te echo daño chaval eres tu notic me puedes avisar? pero si te lo estoy diciendo estoy cagado loco vienes? ehhh pero si esta en la casa de la izquierda no tiene un tio no yo llevo tocadisimo eh no 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 me puedo mover esta cantidad la ganabamos loco en plan sabes? vamos de putamadre no la voy a ganar no me lo puedo creer se viene voy a pegar una ruseada con el maestro copetero se viene el tanque la vector donde esta? arriba si notic eres tu ah que no eres tu ah si que eres tonto pero que no te he visto es que no te he visto no he visto el nombre notic no te he visto no te he visto el nombre no te he visto el nombre estaba flipando digo pero si le he visto que ponia necro en prima me cago en mi prima chaval ala me ha dejado sin vida loco voy a dar healing puede ser o igual al recibir daño me han dado me han disparado me matan eh vale no 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 lo he reventado hombre como que lo he reventado vale vale estoy safe bonus de supervivencia ah que te ha matado pero el tio pero esta la zona aqui va a irme va a rusillar eh cuírate muerto uno detrás a mila 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 me muero eh primer asesinato ¿estas muerto? te receo si si no me deja pagar a mi aun ahora eh hay gente delante estoy fortisimo me pie a la zona me tengo que curar son dos eh la puta es copia es una basura me la juego me la juego sugerás tenia que curar son veinte seguras ahora pensaba que tenia el ulti que hace? no lo veo no lo veo no lo veo estoy flasheado yo estoy flasheado no lo veo eh bueno esa no tiene sentido sale medio 4 de fragmento no lo he matado cuantos quedan? 4 no? ¿estas jugando? si claro estoy vivo ha salido que grande no? jajajaja venga gg ye ye lo leo lo leo no lo veo he ya no lo veo es otro producto let's go no lo veo 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 let's go Ja I'm really good, I love you